Solo tú, cuando me perdonas A veces te molestas de mí A veces te deseo, a veces el amor me la dedo Dime amor, perdona bebé, yo no quiero estar Ven conmigo, ya no quiero olvidar, ya no quiero estar Dime amor, yo me siento amor, yo no quiero estar Ven conmigo, yo me quiero llevar, yo no quiero estar Dime amor, yo me quiero ver, yo no pienso y eso nunca Deja de manera discutimos, cuando tú y yo Si me estaba, me estaba llorando A veces te estaba triste, yo no quiero estar Yo no sé donde voy, ay a veces la manera Yo no quiero ver la banda, me querí te va con ti De la mesa yo nunca le voy, a veces la manera con la de Dime amor, perdona bebé, yo no quiero estar Ven conmigo, ya no quiero olvidar, yo no quiero estar Si mi amor, tu no hiciste amor, yo no quiero estar, ve conmigo Yo te quiero llevar, yo no quiero estar, ve amor Yo quiero estar por ti, alguien perdonarte, alguien puse a mi por ti Te extraño siempre, yo no quiero olvidar de ti Como había leído y a las veces se repita todos los años Yo no quiero olvidarte la fecha, yo no quiero volver a olvidarte de ti Solo tu, cuando me perdonas, a veces te molestas de mi A veces te deseo, a veces el amor verdadero Si mi amor, perdona bebé, yo no quiero estar, ve conmigo Ya no quiero olvidar, yo no quiero estar, si mi amor Tu no hiciste amor, yo no quiero estar, ve conmigo Yo te quiero llevar, yo no quiero estar, ve amor Yo te quiero llevar, yo no quiero estar, ve conmigo Yo te quiero llevar, yo no quiero estar, ve conmigo